Dos modalidades que conviven entre nosotros, si te vas de vacaciones, quizás justo te toca al lado, ahora que se viene el verano, una mula y no te diste cuenta o estás haciendo la fida del check-in y hay una mula. Bueno, lo mismo pasa en la ciudad, en el conurbano, en distintas ciudades de la Argentina, donde los motochorros transitan por el medio de la ciudad, cerca tuyo, uno ya le sospecha. Creo que ahí lo sabés emblantear mejor, pero siempre te agarran de imprevisto, me acuerdo esta semana la noticia, un video de una chica que también distraída con el teléfono, lo que valen los teléfonos, tenés medio palo, un palo en la mano, como si nada, y los tipos se hacen de eso con un manotazo y mucha gente que todavía sigue descuidada o en el momento que bajás la guardia te sorprenden. Bueno, hoy en exclusivo, una nota que hizo Nahuel, mano a mano por primera vez habla una banda de motochorros y explica cómo lógicamente efectúan los atracos, en qué lugares y además cuentan que tienen códigos, ¿no? Dicen eso, a ver, últimamente lo que está pasando en el canal mío de YouTube es que me escriben mucho, de hecho, ayer subí una nota, que después la vamos a emitir también acá en el canal, que es un polichorro. Primero me llaman, me escriben que era ladrón de narcotraficante. Dije, bueno, no le creí, en principio no le creí y cuando voy tenía la pulsera. Robin Hood, pero no la repartía, digamos. No, tenía la pulsera puesta el tipo y cuando empieza a contarme, vos te das cuenta de que había algo raro y termina bloqueándome que es policía y que se dedica también al robo y que ahora está cumpliendo una condena. Después se la vamos a pasar, está buenísima. En este caso, me escriben, no puedo decir la zona. Claro, cómo se llega, ¿no? Está bueno. Te escriben, yo te puedo mostrar acá, tengo tiempo. Te escriben por redes, Abuel, quieren hacerse ver, ¿no? Pero, a ver. Pasa con el chorro que se quiere hacer ver. ¿Por qué? Mirá, yo creo que... Porque es como el cuento. ¿Cómo es? El cuento de que naufraga un argentino con Michelle Pfeiffer de hace muchos años y entonces estaban en la isla y quedan los dos. Y bueno, y él hace la casa y esto y lo otro y bueno, Michelle Pfeiffer se enamora del argento. Y al mes se deprime el argentino. Y le dice, ¿qué te pasa? Te puedo llamar como a mi amigo Cacho. Claro. Y dice, ¿te podés poner un bigote? Y sí, ¿qué? Dale, voy a hacer de Cacho, que estamos en un bar en Buenos Aires. Y Cacho, no sabés con quién estoy saliendo. O sea, él necesitaba contar. El chorro es como el cuento. Es mejor que hacerlo y contarlo, dicen, ¿no? Necesita contar. Es mejor que hacerlo y contarlo. Igual que el cuento. Es espectacular. Bueno, pero lamentablemente es así. Te escriben mucho y te van contando su experiencia. Sí. Hay veces que ellos quieren, entiendo que limpiarse, diciendo, yo tengo códigos. Yo esto no, pero yo soy consciente que delante tengo delincuentes. Claro. Y que la verdad es que puede ser la información que ellos me están dando, puede estar un poco viciada. Porque obviamente cuando, en una de las preguntas es, algo que cubrimos acá y nos hizo muy mal a todos, los que estamos acá es el caso de Morena, por ejemplo. Claro. La nena que le pegan la piña en la panza para sacarle la mochila y termina falleciendo. Sí. Fue una de las preguntas. La contestación, mirala. A ver, dale, ponelo. Fue una de las preguntas. Fue una de las preguntas. Frenan, tengo patriciones de frente, me pongo una pistola en la cabeza, me apuntando en la cabeza, sigo de largo, le cierro la puerta, me caigo y directamente empezamos a tirar. Ese fue terrible. Qué bárbaro, ¿no? Es, me imagino el escalafón, uno de los escalafones más bajos, ¿no? En el delito. Es uno de los, digamos, empiezan por acá, porque no veo mucho nivel de sofisticación. Son modalidades, no en aguas. Son modalidades. Son modalidades. A mí me pasó cerca de acá, te cuento. Venía así, una moto, uno solo, me atropella como para pisarme, levanto la mano y me hizo así. Y se fue. Y se fue con el celular. Pero así, ¿eh? Esto, por ejemplo... Para mí, en este país, con las cosas como están, no tendrían que dejar tener dos personas en una moto. Pero no podés, Gaby. No podés, Gaby. A mí me robó uno solo, Gaby. No podés. Bueno, hay... No, porque no es difícil. Vos tenés que dejar la moto y te tenés que ir corriendo, volver a agarrar la moto. Hay una disposición en provincia. Había una disposición. Yo lo sé. No sé si sigue rigiendo o si se sigue haciendo efectiva, ¿no? Con un chaleco. Para el chaleco, exactamente. Con la patente en el casco, la patente en el chaleco. ¿Y vos te pensás que eso lo frena? Sí. No lo frena, Gabriela. Es una forma de complicarle la vida. No lo frena, no. ¿Vos te pensás que le complica de verdad la vida? Sí. Yo te invito a escuchar lo que dice este muchacho y después contame vos si le complica la vida. A ver, dale. Vamos a ver la primera parte, ¿eh? Motochorros, Sociedad Anónima Exclusivo. Mirá. Me dijeron que iba a tener los famosos motochorros delante mío. Empezamos por el primero. ¿Quién es el chofer y quién es el que baja? El que manejo. Vos manejás. ¿Cómo es su forma de...? Vamos a decirle, no es laburo. Para mí no les voy a mentir. ¿Pero a ustedes lo llaman como laburo? Obviamente. ¿Y cómo es? Nada, nosotros ya tenemos motopedía y salimos a buscar como mototista y si vemos alguno, no seguimos. Y en el momento que podemos ver, podemos cortar las llaves, cortamos las llaves. ¿Por eso en los videos se ve que se le acercan a la moto y meten la mano rápida como al tablero? Sí, sí, cortamos las llaves y así le apagamos la moto y a él y mi compañero hace otro trabajo. ¿Todo otro trabajo? ¿Qué sería? Bajarlo de la moto, sacarle todo lo que tiene encima y llevarme la moto. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Y esto es...? ¿Lo amedrentan siendo dos? ¿Tienen armas? La arma la tenemos por si pasa algo de más. Tratamos lo menos posible de usarla. ¿Lo menos posible de usarla? O si el que maneja, o sea, que lo robamos a un pistolado, obviamente que ahí vamos a tener que usarlo, ¿no? ¿Y cómo sabe si está empistolado? Lo primero que hacemos es bajarlo y revisarle toda la cintura. A ver. Le levantamos la ropa, los bolsillos. Por ejemplo, hubo, a ver, dos casos que me tocó cubrir a mí como periodista. El primero, zona oeste, me acuerdo que era, iba un policía de civil, la novia, se le pone una moto cerca, lo apunta, y este se tira para adelante y cuando baja se da vuelta y empieza a abrir fuego y los mata. ¿Eso que es un error del motochorro? ¿Cómo es? No, uno se va, se riega, pero si vos la apuntas y se entrega, ahí lo revisa rápido, a ver si no tiene nada o no. ¿Y si tiene...? Lo hay un tiro. Yo lo he usado con lo hay un tiro. Es la vida de oro, la mía. ¿Pero vos no pensás que lo podés revisar? Le sacaste el arma, te bates y llevas un arma y una moto, ¿por aquí la muerte? Fastimarlo. Me doy un tiro, me doy el pecho, me doy la gaza. Se le doy la pierna. ¿Pero es necesario? En algunos momentos no. Pero si tiene un arma, si yo no me doy cuenta, me va a dar un tiro de la misma, no suelo. ¿Ante la duda le pedas un tiro? O algo va bien. ¿Le tocó que le salga mal alguna vez? No salió mal. ¿Y qué pasó? Tiro. No tenía nada de tiro, tenía que salir. Corriendo. ¿Estuvieron preso alguna vez? Sí. ¿Por este, por motochorro? Sí. ¿Cuánto te pagan una moto, por ejemplo? Yo te digo, no sé, no sé de moto, pero... Un tornado, en la realidad, ¿cuánto sale si quiero comprar legalmente? Legalmente, eso sale dos millones de pesos. Dos millones. Y el que te manda, que te pido, vengo yo y te pido un tornado. ¿Cuánto te tengo que pagar? Doscientos mil pesos, trescientos mil mil pesos. Un sueldo que te voy a trabajar todo un mes. ¿Tenés familia? Tengo familia. ¿Y qué pasa si un motochorro te le lastima? No, no va a lastimar. ¿Y se le lastima? No va a pasar, por eso se lo vio yo con ellos. Está bien, pero por ahí vos no salís con ellos, va tú... No sé si tenés mujer, hijo, lo que sea. Y viene uno motochorro y te la arrastra y te la lastima. No lo busco, tú sabes quién es. ¿Y pero no estás en la misma? Estoy en la misma, pero yo con la familia no me meto. ¿Qué pensás de... Los que arrastran, por ejemplo, a una abuela? Eso no. Eso no es el motochorro, mi papá. ¿Eso qué es? Eso se resfría. Eso se resfría. Por ejemplo, hace muy poco tuve que cubrir el caso de Morena. Morena, una nena, que estaba yendo al colegio, y baja un motochorro y le pega una piña en la panza y la nena muere. De golpe. ¿Eso vale? No vale.